¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Es que ella es usted ¿Cómo que ella es usted? Ella le recordaba un parto Pero ese es el título del cuento Pero ahora faltaba que nos saludemos Buenas tardes Buenas, Norma, ¿qué tal? Buenas tardes ¿Qué estás buscando en el cuento que vas a leer hoy? Sí Pero te veo dudar bastante Sí, porque no sé si uno largo o dos cortitos Y de acá tengo dos cortos ¿Quieres dos cortos? No, pero porque el largo no te gusta Sí, sí, me gusta Pero este ¿Sabes de qué hablan? ¿Te acuerdas de qué hablan? ¿O no los has vuelto a leer? No, no No, no me hagas ese tipo de preguntas Perdón Porque yo te las voy a contestar Pero digo, ¿cómo es entonces? Sí Aquí tenemos uno Dos largos Un, dos, tres Aquí tenemos tres largos Aquí, bueno Aquí tenemos tres largos Y acá dos cortos Y acá dos cortos Bueno, lee lo que quieras Norma Te dejo elegir Lee lo que quieras Eso Bueno Ay, qué suerte Ya nos estábamos por pelear No ¿Cómo se llama este entonces? Este es un Ella le recordaba un parto Vaya título Más raro Sí A ver Ella tiene un goce otro Es difícil de atrapar Pensaba Mirándola de reojo Para no caer en ningún abismo Si la mirás a los ojos Bueno Es difícil contentarla Pensó mientras la cabeza Le quedaba totalmente en blanco Solo en el gancho De un signo de interrogación Que ya no lo abandonaría Por el resto de sus días Ella tiene un goce otro Y decidió en ese mismo momento No pensar más En ninguna cosa razonable Y se dejó llevar hasta sus brazos Para escuchar la voz tan inalcanzable Y a la vez tan querida Que le decía al oído Con el tono monocorde De una alucinación Es en lo inesperado ¿Sabés? Con tan poca cosa Yo gozo con eso Él había acertado En la exigencia Que tenía un tinte sexual raro Ya que no era con él Con quien gozaba Y una cuestión cercana Al desprecio Se le aparecía irremediablemente Al no poder contentarla Durante toda su vida La relación con las mujeres Había sido su fuerte Pero esta Que cosa rara Como si en realidad Lo más importante No fuese él Aunque los requerimientos De ella Aparecían a veces Como insistentes Y con una premura Que le hacía recordar A las demandas De cuando niño Le reiteraba a su madre Para ponerla nerviosa Y para que perdiese Los estribos Allí En ese lugar de la ira Él sabía de su deseo Después el tiempo No mejoró las cosas A la sala de partos Acudieron todos Estaba el profesor Cuidando que el parto Fuese sin riesgo De perder la vida Para ninguno De los de allí presentes Para algunos Se trataba de una cuestión En primera persona Para otros De una cuestión En segunda persona Y para otros De una cuestión En tercera persona Todos los tiempos Del verbo Se le aparecían Y él tenía que Conjugarlos allí En ese ámbito Bajo los reflectores Que circunscribían El campo Nadie había calculado Que ella Siempre un paso Más atrás De la escena Ganada por la obscenidad Permaneciese Hasta el final Sin develar nunca Cual era Ese tipo de goce Que solo dejaba Entrever Misteriosamente Porque permanecía Viva en el misterio A través de los años Sabía que su llegada Al mundo No había sido Por pura casualidad Porque sabía Del empecinamiento De él En someterla A la prueba máxima Tener un hijo varón Todo comenzó Muchos años atrás Fue a través De los siglos De generaciones Donde la suerte Siempre había sido Masculina Y cambiarle ahora De sexo Aniquilaba su orgullo Y su posición social Alcanzada Con tanto esfuerzo En una pelea Casi cotidiana Con todos los varones De la familia Vivir Hacia lo femenino Era imposible Virar hacia lo femenino Era imposible Quien hubiese apostado Algún dinero O incluso Alguna otra cosa Por lo que nunca Había entrado En ninguna operación Que dejase alguna ganancia Para el reino Dejó de lado Sus locas ideas De girar Hacia el otro sexo Y siguió insistiendo En que él quería Un hijo varón Que el valor del mundo Estaba en sus manos Y que ganado Por el valor O los dólares Él no tenía Otro camino Que despreciar Lo desconocido Y seguir Con la tradición Milenaria Todos esperaban Ansiosos La hora de la medianoche Exactamente Donde el misterio De la aparición Le diese a él La satisfacción Del deber cumplido Llevando al reino Un heredero A ella le pasaba Otra cosa Sabía que si lo conformaba Tendría su beneplácito Pero acompañando Al mismo tiempo Una indiferencia posterior Porque para que serviría A ella Después de haber Realizado un sueño Que no le pertenecía Que no tenía Nada que ver Con ella Porque ella Estaba más allá Del bien y del mal A ella Lo único Que le importaba Es que él Siguiese poseyéndola Con todo su deseo Porque sí Para nada Todos los astros Estuvieron de acuerdo Con las brujas Esa medianoche Y el resultado Fue que no hubo Satisfacción para él Y sí para ella Porque había logrado Desbaratarlo Tambaleando En medio de las sombras Él recibió la noticia Había nacido Una mujer Ahora llueve Un frío gris De media tarde No puso fin A la melancólica Alegría De seguir vivo A pesar de que Las cosas Nunca eran Como las había imaginado Si apostaba Por el reino Había fracasado Rotundamente Ya que nadie Admitiría Ninguna excusa Y tenía que rogar Que le diesen Una oportunidad más Si dejaba De pensar En el reino Tenía que enfrentarse Nuevamente Con una mujer Desafiante Que cotidianamente Le haría Muecas de burla Incomprensibles En sí misma Y que él No sabría Cómo tomar Siempre le había Resultado Muy difícil Estar con ella Había recurrido A todas las formas De seducción Que conocía Con respecto A las mujeres Le había Comprado joyas Y no alcanzaba Le había Comprado Un gran zorro azul Para que ella Rodiase su cuello Y despertase En la envidia Que despiertan Las diosas Insatisfechas Pero en realidad No lograba Acertar En esa relación Donde a cambio Solo obtenía Alguna mirada Piadosa Algún roce De sus pechos Repéretos Que no le Pertenecían Una satisfacción Había tenido Las cosas Habían ido Desarrollándose Con alguna pausa Y algún cuidado Porque morir No había muerto Nadie Y ahora La historia Tenía que continuar Y esto Le parecía Lo más increíble A instancias De los demás Que festejaban Como se festejan Con todas las luces De la sala De partos Prendidas Un nacimiento Él tuvo Que mirarla Y fue allí Donde se encontró Con esa mirada De reojo Extrañada Que recorría Todo el ámbito Como preguntándose A dónde Había caído Y no pudo Soportar El ángulo De incidencia Que le comprometía Y no la miró Después Con los años Ese instante Siempre volvía A su cabeza Cada vez Que ella lo miraba Siempre De reojo Una aguda Apuntada En la cabeza Le recordó Que de la misma manera Que los hombres No lloran Tampoco deben ser Vencidos Por ninguna mujer Y menos Por esta Pequeña Desnuda Mojada Por líquidos Pesados Con olor a semen Gritona Justo a la medianoche Cuando la luna Le rondaba La cabeza Y se recortaba Sobre un rojo De sangre Acompañado Por estrellas Una cosa De la vida Lo impulsó A ser valiente Y volverla A mirar Y sin saberlo Le corrigió La mirada Que ahora Dejaba de vagar Sin rumbo Por la sala De parto Para poder Quedarse En su mirada Un rato Y reconocer En ella Solo un color Algo Algo Parecido A su color Algo Parecido A los colores De su raza Tal vez Un poco Más oscuro Por las contingencias De esa medianoche Y la insistencia De su mujer Que sin mirarlo Más bien Más bien Mirando al profesor Volvía A desentenderse Del asunto Y lo dejaba Perplejo Frente a su Primer descubrimiento Todo desviado Se dijo Todo desviado Y pensó En los caballos Árabes En los tobillos De los caballos Árabes En su ligereza Para salir Del tránsito Y pensó También en la cola De los caballos Árabes Tendidas al viento A puro galope Sobre el horizonte De todos los desiertos Fraguados en oro En rojo En negro Y en un curioso Marrón Algo más subido De tono Que no le coincidía Exactamente Con el color Almendra De sus ojos Y también pensó En un pedazo De tierra En un agujero Que lo tragase Y que impidiese Cualquier contacto Con la escena Repóngase Amigo Escuchó Que una voz Masculina De un hombre De mediana edad Sostenida por Un amplio cuerpo De varón Venía en su ayuda Para decirle Es usted Padre De una hermosa niña Si Dijo el padre De una mujer Vaya Que historia Ella se parecía A un parto Ella Le recordaba Un parto Ella le recordaba Un parto Si Bueno Esa historia También De la mirada Más que nada Bueno Ahí es todo Sobre el centro De esa mirada De ese color De ese color Del color De la mirada Del color De esos ojos Que en ella Si pero también Está el deseo De él Como una cosa También histórica Está el deseo De él Está el deseo De ella De ella De aceptar De ser el deseo De él Para nada Para nada Ella ni le importaba El bebé Que iba No Ella lo único Que quería Es que él La siguiese deseando Y dice Ella tiene Un otro goce ¿No? Comienza Ella tiene Un goce otro Que es difícil De atrapar ¿Eh? Pensaba Mirándola de reojo Para no caer En ningún abismo En el abismo De la mirada ¿No? Pero ahí Este Ella se lo Con la indiferencia Si en la problemática De él Le dice Yo no estoy ahí ¿No? Yo estoy En otra cosa Yo quiero Que me desees Que me sigas deseando ¿No? Sí pero Pero es raro ¿No? Porque al fin No sé cómo es Porque parece ser Como que ella Le da una hija ¿No? Sí Que no sé Sé que no es una cosa De la mujer Que es la que Decide del sexo Y todo Pero hay toda esa incógnita Y al final Sale Sale niña Entonces O es el deseo De él Que no era Tan verdadero O el deseo Porque también El sexo ¿No? No depende De los padres También Un poco De No No sé No No Yo creo Que Que salió Todo mal ¿No? De De acuerdo A las expectativas Él quería Un hijo varón Para entregárselo Al reino ¿No? Y ser un varón Con hijos varones Como todos los hombres Del reino Pero le salió Una niña Y frente a ese A ese Anonadamiento De él En la sala de parto Porque no También No es lo Lo buscado Encontró otra cosa Totalmente Pero cayó Cayó Porque la niña Al principio Lo mira de reojo Pero Y él evita mirarla Para no caer En el abismo De sus ojos Porque es una mujer Claro No es un bebé Es una mujer La que está ahí Que es lo que dice ¿No? Para el padre ¿No? Para el padre Para el padre Y para el hombre Que hay en el padre También ¿No? Sí, pero pensaba También escuchándote Perdón Pero que era Que listo Que listo Que listo Escuchándote Que esos cuentos Tienen que ser publicados Sí Bueno, que es una manera Ahí de estar Publicando Ya que hay público Claro Pero digo Que es poder Tener la oportunidad De tener un libro Y de volver a leerlos Sí Bueno Seguiré el consejo ¿Te parece? Sí Bueno ¿Qué te parece? Cambiamos de tema Pasamos a otro tema De acuerdo Bueno Igual hay muchas historias De amor Sí De pareja De amor Sí Pero esta última También es una historia De amor Porque él El padre frustrado Se encuentra Frente a la mirada De una mujer Y se deshace Y se vaya Que historia ¿No? ¿Ves? La autora Está sorprendida Ella misma De la historia Que acaba de leer Así es Bueno Pasamos a otro Seguimos ¿Cómo se llama? Este se llama Una mañana circular Una mañana circular Ok Vivo en una ciudad Había salido Como todas las mañanas Y recorrido Con el mismo andar Rutinario Las cuadras Que me llevaban Hasta la boca Del subterráneo Cada mañana Ese pequeño paseo Tenía las variaciones Y las permanencias De cualquier paisaje Visitado Algo se repetía Inexorablemente Por el hecho De existir Las mismas Veredas Desparejas Los mismos Vendedores De los negocios Que todas las mañanas Acomodaban La exposición De su mercadería Siempre cambiando Los colores El frutero Era el primero Que me ponía En contacto Con la humanidad De sus manos Y me ofrecía El verde De la selga Junto con el rojo De las remolachas Y las ciruelas Combinadas Con el amarillo Y los naranjas Y todo En combinación Con los aromas Que se desprendían Con una sencillez Y una humildad Como guardando Cada uno Su delimitada atmósfera Para evitar molestarse Todas las mañanas Recorría La estrechez De una calle Elegida por mí Donde pasaban Los colectivos Que me recordaban El sobresalto Cuando niña De que el tren Fantasma Iba a estrellarse En una curva Inexistente En este caso Solo sustituido Por el temblor De mi cuerpo Tan expuesto Al atropello Habían puesto Margaritas Y girasoles Adornando las mesas Del bar Recién inaugurado Y algunos vecinos Experimentaban El sentimiento De una corta Extranjería Que obtenían Casi gratuitamente Por haberse Desplazado Apenas 50 metros De los que Separaban Sus casas Había que cruzar Dos calles Una que ofrecía La posibilidad De un desvío Cuando el semáforo Imponía Con su luz roja Una demora temporal De un minuto Y que era la excusa Para cambiar El recorrido Y continuar Esta vez Hasta la próxima esquina Renunciando A caminar La calle Que más me gustaba Y la otra calle Que era inexorable Era una avenida La que había Que entregarse Con todos los sentidos Para que la tensión No se vuelva A adormilar Y para que los pasos Coincidan Con las luces Del semáforo Que marcaban El tiempo Para mí Era terrible El esfuerzo Pero una vez En medio del asfalto Entre las líneas blancas Que marcaban El paso Del transeúnte Volví a distraerme Y a mirar El flujo humano Donde algunos Caminaban Delante de mí Y otros Frente a mí Casi sin proponérmelo Me encontré mirando A los que me daban La espalda Y comenzó A elaborarse Mi primera reflexión Es decir Que se me imponía Una vez más Soportar Mi estupidez matutina Esa lentitud En la programación De mis ondas De pensamiento Que comenzaban Siempre De una manera Inesperada Y que nunca sabía En medio De la total estupidez A dónde Iban a parar Esta vez Comencé Por bajar La mirada Desde las espaldas Hasta el culo Los vi De todos tamaños De todas las formas Caídos Levantados En su lugar Vi Culos Adelante A nivel Del abdomen De los que avanzaba Vi Culos En la cabeza Y llegué A un sentimiento De universalidad Que nunca había Alcanzado Podía ver Culos En cualquier parte Y de esta manera El culo Perdía Su original Intimidad Y era un culo Un culo Público Que cruzaba La gran avenida Por las franjas Blancas De los peatones En la mitad Del trayecto Me crucé Con la contadora Que habita Su estudio Justo en el piso Donde tengo Mi consultorio Y vi su gran cara Que me hizo estremecer Porque es así Que era el gran premio Al culo Por un lado Me sonreí Frente a la insistencia De mi estupidez Matutina Y por otro lado Temblé Porque a decir verdad Yo Le tenía miedo Avancé siempre Con la cabeza En otra parte Y de repente Toda la senda Peatonal Comenzó Un movimiento Al ritmo De una música Selvática Un ruido De tambores Extremadamente medidos En un ritmo Que no tenía Ninguna oportunidad De desviarse Porque todo Estaba compasado Todo metido Dentro de una Gran sinfonía Que alteraba Todos los sentidos Transformados En música Estaban ordenadamente Respetándose En los silencios Y no había Posibilidad De equivocarse No había quedado En pie Ningún sentimiento Todo era música Vibrando en el aire De esa mañana Sin estertores Todo comenzó A moverse Y comenzaron También a moverse A su compás Las líneas blancas De la senda Peatonal Que ajustadamente Nos contenía Con la fuerza De la tierra Ahora disfrazada Como un arlequín De negro y blanco Que se ablandaba Bajo mis pies Y que comenzaba A tener la forma De los relojes Blandos de Dalí Y todo tomó Un ritmo Que repetía El lup-dub De los tambores Que venían De nuestros aborígenes De aquí No más De nuestra selva En esta ciudad Tan como Polita En esta senda Donde se juntaban Todas las razas Y todos los olores Pensar en nuestros Aborígenes Me dije Queda un poco Chico Teniendo en cuenta Que además Me vencía La evidencia Porque veía Que algunos Movían el culo De acuerdo al zamba Otros a la tarantela Otros a la balalaica Otros estaban En son de guerra Tomando a los portafolios Como si fuesen armas El dinero Pensé También hace la guerra A veces Con pie de plomo Otras con pie de plata Otras con pie de oro Y cada vez Un tono particular Hacía que el movimiento De esos culos No coincidiera Con las alternancias Pautadas con las leyes Del cambio de luces Del semáforo Y esa desobediencia Tomó todo el peso De la senda Y se acabaron Los sonidos Y paró la música Y cada uno Olvidó Donde había nacido De qué tierra venían Y sin más Se entregaron Al fin del asfalto Y cada uno Se separó Del otro Y cada uno Perdió su continente Y cada uno Dejó de bailar Y pasó a ser Un desconocido Para el otro En el mismo momento En que el pie Tocaba El cordón De la vereda Decidí despegarme De todo Dejar para siempre A la contadora Pasar de largo Por la puerta Del edificio De mi consultorio No viajar No viajar en ningún ascensor Pero eso sí Seguir caminando Crucé la esquina Donde los mozos Del bar Se empeñaban En hacerme Las reverencias Cotidianas A pesar De haberse Lo prohibido Me admiraban Seguí de largo Avancé por las pequeñas Calles laterales En medio de una mañana Que lo inundaba todo Con su luz Y seguí hasta perderme Hasta llegar al punto Donde la ciudad Se abre Como una corola Frente al río Allí me esperaba El estupor De una gran estepa De asfalto Que se extendía Frente a mí Otra vez Señalándome Un camino Que me aburría Porque aparecía En esta ciudad Cada cinco calles Cada cinco calles Una avenida Y así Otra vez Frente a mí La inmensidad Con sus cuatro Manos de circulación Sus giros Sus semáforos Y su extensa Llanura Dibujada En el piso Qué tedio Otra vez La senda peatonal Todo había Emudecido La intermitencia De las luces Me indicó Que tenía paso Pero miré A mi alrededor Y no había Pena alguna Ni risas Ni dientes De nadie Ni culos Ni voces Parloteando Alocadamente Ni subía De la tierra Ningún tufo Sola Me dije Y me quedé parado Mirando el horizonte Donde sólo Los vientres Placenteros De los barcos Se acomodaban En el agua Un poco más arriba Sobresalían Inclinadas Algunas chimeneas Y el sonido De las barcazas No alcanzaba A imitar El ritmo Pretencioso Que había hecho Mover la tierra Porque aquí No había No había Ninguna música El desierto Pensé E intenté Avanzar Desesperada Hacia el río Que para mí Había sido Siempre El mar Que me llevaría A mi alrededor A atravesar A atravesar La senda Peatonal Otra vez El ruido Inaudible Del semáforo Me indicaba Con un verde Brillante Que la vida Estaba En esos pasos Me liberé Del cordón Y con el cuerpo Inclinado Un poco Hacia adelante Imitando La proa De los barcos Contra los que Iba a estrellarme Avancé Con decisión Al tiempo Que sentía Que mis tacos Se hundían En la blandura Del asfalto Recalentado Y en ese hundimiento Me entregué De nuevo A esa tierra Pintarrajeada Como cuando Me entregaba Los besos De mi madre Y a su carmín Para avanzar Tuve que hacer Un leve movimiento De caderas El necesario Para separarme Del suelo Y me vi Ahora Yo con culo Y comenzando A moverme Al compás Que cada vez Se iba haciendo Más sonoro Más acoplado Y otra vez Los tambores Aborígenes Me pintaron El rostro Y me envolvieron En plumas De colores Y collares Y el ritmo De mis pies Desnudos Ahora sobre El parche Blanco De las franjas El eco Del sonido De mis pies Llegó Hasta los barcos Que pitaron De añoranzas Al mismo tiempo Que el capitán Ordenaba El desembarco Llegaron A la senda Peatonal Piratas Con un parche En el ojo Cojos Con la pata De palo Perdón El desembarco Llegaron A la senda Peatonal Piratas Con el parche En el ojo Cojos Con la pata De palo Uniformes Azules Con medallas Borros De marineros El cocinero El del lampazo Y llegó También El administrador De aduanas Con su traje Y su portafolio Hablando del dinero Y de las armas Todos se juntaron En la senda Peatonal Que vibraba Una vez más Al son de músicas Todavía más extrañas Que el aborigen Más lejanas Vino el África Y la Oceanía Las Indias Y los países árabes Vino la estepa Blanca De los rusos Vinieron los del norte Los que no ven el sol Y cada uno Bailó conmigo Y fui el escenario De las razas Y de todos Los pueblos Porque entre tanto Me iba transformando En cada baile En todos los orígenes Fui verdaderamente Universal Fui todo el mundo En medio De esa senda Peatonal Que blandamente Seguía nuestro ritmo El sonido Inaudible Que indicaba Un cambio de luz Impuso Como un silbato Un orden Y el rojo Pura sangre Nos indicó Que habíamos Llegado a destino Todos nos separamos Y volviendo a soñar ¿No? Sí Pero es como un recorrido Porque vi la Murgas Por la calle Esas paralelas Ahí Cuatro calles Que tú decías ¿No? Cuatro calles Cada cinco calles Una avenida Se abre la avenida Y ahí hay que cruzar La avenida Hasta llegar al puerto Sí 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 Porque termina en un puerto Es una ciudad Buenos Aires Que es muy plana Y muy cuadriculada Y si vos seguís ¿No? Termina en el puerto En el río De la plata Y ahí están los barcos Y está la aduana Y está Ajá ¿No? Entonces Yo tenía Ahí mi consulta cerca Va Cerca ¿Del puerto? Tenía Había que caminar Todo este recorrido Había que hacer Ajá ¿No? Pero me parece Que el delirio Fue lo que me pasaba Frente a la senda peatonal Claro Ahí se me armaba la cosa ¿No? Ahí se fue repitiendo Claro Con ese ritmo Del rojo y el verde El rojo y el verde ¿No? Ese tiempo detenido Del semáforo Ajá Donde uno Frente a un semáforo Y tiene que esperar Piensa un montón de cosas Ajá Ajá ¿No? Y vos los ves A los compañeros Que van a cruzar La avenida A los transeúntes Cada uno En su rollo Cada uno En su historia ¿No? Entonces De mirarlos Nada más Empezás a descubrir Estas historias ¿No? Cada raza Cada música Cada Bueno Me pasó así Sí, sí, sí Me pasó ese cuento ¿No? Eso fue Ajá Este Un cuento urbano ¿Eh? Un cuento urbano Urbano Sí, es la ciudad ¿No? En la ciudad Van boleándose ahí Sí, sí, sí Y uno caminando En una ciudad ¿No? Que también hay una cosa Este De un amor De las calles Una vez que tú las transitas Guardan cosas de ti Claro, claro ¿No? Guardan el ruido de tus pasos Guardan Son Te las apropiás ¿No? Son mis calles Recorridas Entonces Vos mirás A este Que ya está En el mismo lugar Abriendo su negocio Y mirás A aquel otro Y está el diariero Y está el panadero Y está ¿No? Están los seres Que son cotidianos Con los que nos juntamos Todos los días La contadora Por ejemplo ¿No? Yo no quería Volver ahí Ella había dejado Su cara En el espejo Del ascensor Entonces yo no quería Y no la quería ¿No? Que Sí Es una historia Es una historia Muy bien Muy bien Es la historia De los cuentos ¿No? Claro Pero muy diferentes Los unos con los otros Sí Muy diferentes Muy variados ¿No? Muy variados Sí Este Yo digo Viste que todo Tiene que ver Como cuántas veces Decimos en la poesía ¿No? Que la realidad Hay una realidad Que toma El poeta O el escritor Toma de la realidad Para después Para fabricar otra ¿No? Claro Claro ¿Eh? Pero está la realidad Ahí Está Yo camino por la calle Y veo ¿No? Las luces El semáforo Y las franjas Y todos los que van Bambambambambam Hasta llegar ¿No? Yo tomo esa realidad Y después Bueno De esa realidad Evoco Hago Transformo ¿No? Mi realidad Que no es una cosa Periodística Que vas describiendo ¿No? Como haría un periodista Describiendo Si paseaba por la ciudad De Buenos Aires ¿No? Que ahí tú abriste Un montón de otras puertas Un montón de otros lugares Claro Otras imaginaciones ¿No? Porque de pronto Me torno universal En el medio De la senda peatonal Porque claro No está Allá La gente Son muchas razas Que se juntaron En esa ciudad Hicieron la ciudad ¿No? Entonces vos ves La cara del alemán La cara del judío La cara del negro Así que empiezas Con los culos ¿No? Al principio No hay cara Son solo Miro así Y eran todos Los culos ¿No? Y son universales También Había para arriba Había para abajo Había ¿No? Sí, sí, sí No sé si esta Es una explicación Media burda Para una cosa Literaria Pero no es una explicación Es una conversación Sobre un texto ¿No? Lo usamos para Para conversar Que esto ¿No? Que es Con pie como en el poema El pie está en la realidad Capto esa mirada ¿No? Esa Esa Hay una realidad Y yo con esa realidad Transformo esa realidad En una otra realidad Que no existe Ahora sí ¿No? Ahora existe acá En el papel ¿No? Pero y ese es el trabajo Me parece De la escritura ¿No? También uno A veces está en posición De 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 mirada ¿No? En el sentido De que A veces Uno es una mirada Y después Porque ve la realidad ¿No? Sí Pero es la mirada Es Yo viajando en la mirada No es La mirada del oculista Es yo Viajando en la mirada Y a veces ¿No? Yo viajando en la mirada Veo en vez de Espalda Veo culos Yo Viajando en la mirada esa Y eso a veces Y eso a veces me pasa Y otras veces No Otras veces Estoy más dormida ¿No? Pero a veces Este A veces miro La realidad Para transformar Sí Pero me parece Que también la mirada Es un poco como El cuento Como de Cuando fuiste A Mar del Plata ¿No? Que estabas en la habitación Viendo lo que Y después haces la descripción Pero Parece que El lector te acompaña Baja contigo Va al comedor A comer Se ve la Pareja de espalda No te acompaña Pero eso Tú no te Te quedaste Frente al papel Escribiendo Tú no te moviste Yo no me moví No Digo que Como en esa cosa Porque tú hablas De la mirada Pero la mirada Esta se hace en el papel Claro Sí La mirada Es el papel La mirada Claro Bueno Muchas gracias Norma Seguimos el próximo día Muy bien Hasta luego Adiós